Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Aparte, nuestra cultura y nuestra civilización ha evolucionado. La capacidad fabuladora para contar historias con tensión. Su nombre incluso sonó como candidata española al Premio Nobel. Escribo en el momento además que escribo, estoy muy feliz y muy contento. El 10 de mayo de 1843 nació en Las Palmas de Gran Canaria. Ay, a mí me ha aportado la vida. Una mujer decide abrir la primera librería de la zona. Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Gracias.